¡Mierda! Hola, muy buenas. Hoy nuestro analista, don Juan Tuzri, va a hablar de las declaraciones del obispo de Alcalá, las nuevas declaraciones del obispo de Alcalá, y de la retirada de la ley del aborto por parte del PP, haciendo buena la frase del fundador de la banca March, Juan March, de aquella de, estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Eso lo dijo Groucho March, no Juan March. Bueno, pero seguramente que eran familia. Cuando quiera usted, don Juan. Ah, eso seguro. Pues sí, quería decir que el PP ha dejado claro que realmente los principios morales no le pesan mucho, ya que cuando ha visto que esos no nacidos les podían quitar votos, han preferido los segundos a los primeros. ¿Qué tanto les preocupaban? Y sobre las declaraciones del obispo de Alcalá, en las que ha remitido otra vez contra los homosexuales y tal, que hijo, ¡qué obsesión! Este señor se lo tiene que hacer mirar, a ver si un día nos va a sorprender y va a salir de la sacristía. Bueno, pues a lo que voy, es a que ha dicho que el PP está influenciado por feminismo radical y por el lobby de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. ¡Nombres! ¡Queremos nombres! A ver si va a ser, va a resultar que la ministra Mato es un trabero. Y no lo sabíamos. Vamos, vamos. Bueno, hasta luego. Que se os toren muy majetes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.